Canibales con disfraces finos y elegantes se ganan a fiestas Caminando por la calle vienen de una forma a llegar a la puerta Dejan problemas al lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta Todas las manos arriba, los ojos encima, donde se hago impensas Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer yo Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale me comer yo Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser no Que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien Música, dientes y brazos, el ritmo caliente suenan los ramores Donde están los dedores, la mesa termina, me falta el cuchillo Se te cae la saliva, cual es la salida para tanta hambre Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer yo Si tu mujer tiene hambre, dale, dale me comer yo Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser no El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien Yo quiero que tu boca se pegue a la mía como un chicle nuevo Que la tómbola de la vida ya no deje girar Que el papel con tu nombre se mezcle con muchos más Y que caiga alguien caiga, pero pocos van a durar Y ya te vine a ver, y ya lo beso la media pinta Y tú debes saber que estás también más linda que nunca Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer yo Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale me comer yo Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser no El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos bien Puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien, puedes saciarnos bien